¿Qué onda? Yo soy Brida Hernández y bienvenidos a un nuevo video. Este video pues es muy diferente. Ahorita son como las 6, van a dar las 7 de la mañana. Pues miren el motivo del video, espero que me van a acompañar en este proceso. Si recuerdan a Nanami, la perrita de mi mamá, lamentablemente el día de ayer, ahorita les digo que fecha. Ayer 25 de junio, le dio un paro respiratorio a la perrita. Y pues era todo lo que ya me quedaba de mi mamá. Bueno, también me queda su chihuahua, pero ella era como la principal, ¿no? Pero lamentablemente a la pobrecita le dio un paro respiratorio. Y se le dio en la mañana, o sea, le dio como en la madrugada, más o menos como a las 4 o 5 de la mañana. Y por más que intentamos hacer algo para que ella siguiera aquí, ya no pudimos. Ya no pudimos, lo di todo por esa perrita, pero ya lamentablemente ya no se pudo hacer más. Entonces, pues les digo, aquí en mi casa mi abuela tiene un terreno. Y pues cuando nuestros perritos fallecían, pues nosotros teníamos como la costumbre de enterrarlos ahí. Pero en este caso no lo vamos a hacer. En este caso pues es muy diferente, es una perrita especial. Era de mi mamá, pues igual mi mamá ya no está. Entonces no queremos eso y lo que vamos a hacer es que la vamos a cremar. Vamos a cremar a la perrita, acabamos. Ayer, más bien, contratamos un servicio funerario. La verdad, pues yo ya sabía que la quería cremar. Es más, yo ya había hecho todo el trámite, todo, 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 sin la autorización de mi papá. Porque dije, es mi perra, últimamente se volvió mi perra, yo me hacía cargo de ella. Yo le daba de comer, yo le limpiaba, todo. Entonces, pues dije, si yo me hago cargo, yo lo pago. Entonces, sí, yo lo voy a pagar, yo voy a ser la que lo va a pagar. Y entonces, pues, yo he hecho todo el trámite sola, sin ayuda de nadie. Y ya, pues mi papá me cachó, porque me vio rara. Vio que como que no la quería enterrar aquí, porque me decía, yo no voy a hacer nada bien. Pues yo le tuve que decir la verdad. Ella me dijo que es, que es decir que no. Bueno, él me decía que no, pero como tuve la poder de mi hermana, digamos, dos contra uno, pues, ya, este, optamos por si cremarla, que nos den su, es decir, escoger su urna y todo. Les digo, contratamos un servicio funerario. Está por el CEU de Puebla, si no me equivoco. Si tardé en encontrar una funeraria por aquí en Puebla. Fue la única que como que veía con más recomendaciones. Se llama Memorial Friend, les dejo aquí como la página que es. Y pues ya les estaré contando que, que tal confiable es, como, como vamos con este proceso. Y yo simplemente la encontré, pues como, ya, ya era algo para allá. Pues, fue la primera opción que tomé. Pero sí, me parece, se veía muy confiable. O sea, la atención por, además por WhatsApp fue muy buena. Se portaron muy bien. Y, pues, ¿qué otra cosa se les puedo decir? Pues ya nada más ahorita me estoy alistando. Ahorita, no va a ser ahorita luego, luego, este, primero, pues vamos a ir rápido a sacar unas, unas licencias de conducir. Porque no podemos, este, ya se le venció mi hermana y a mi cuñado. Y no vamos a poder andar así, este, sin licencia. Ya nos vayan a, a, a detener un ruten, policía, detrás, esto, cualquier cosa. Y ya vayamos a valer y ya no vamos a poder hacer nada. Entonces, primero vamos a ir a sacar lo que son las licencias de conducir. Para ya, un poquito más tarde poder ir en paso ahorita. Pues hace mucho calor, eso, me hace mucho calor. Bueno, pero, les digo, el guarpecito pues no lo enterramos, lo tenemos dentro de una cajita. Para ya, al ratito ahorita llevarla a la, este, llevarla a la funeraria. Y, pues, es raro, es raro porque si ven que, pues, un cuerpo, y más si es a veces un perrito, pues, rápido empieza a oler mal. Y es raro porque ella no, ella no. No sé si por qué hemos tenido el ambiente fresco o todo, 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 todo desde que ella falleció. O sea, pusimos, pusimos lo que es un ventilador enfrente. Y este ventilador enfría ambiente y como que le echas agua y... Y, les digo, con esa agua sale muy, muy fría y enfría el ambiente. Es de raro el ventilador, no, no sé cómo explicarlo. Y, no sé, al menos no se ha prestado ni nada, pues, ayer tuve que meter hielos grandecitos como por acá. Para andarlos relleno en el auto, para que el auto... Aparte de que sí tiene, este, el aire acondicionado que mantiene fresco el auto. Pero, pues, sentimos que no va a bastar. No va a bastar el aire acondicionado para que se mantenga fresco el auto. Entonces, pues, vamos a llevar hielos y la vamos a andar relleno en la cajita. Vamos a ir a sacar, les digo, vamos a ir a sacar rápido la licencia de conducir. Y ya de la licencia de conducir nos vamos a la funeraria. Les digo, la funeraria, creo que esa fue la primera... No fue la primera opción que vi. Vi muchas, vi una que fue en Pucholo de la Puebla. Todo esto está por el CEU, creo, más o menos. No, no recuerdo la dirección. Y, este, pero fue la que más como confianza me dio. Por las reseñas, por todo. Y, pues, al bato, vamos a ver. Es la primera vez que hacemos esto. Es la primera vez que quemamos un perrito. Es la primera vez que le hacemos un funeral. Contratamos un... Sí, en varios tipos de planes. Contratamos el plan oro, que fue el que más... Bueno, yo contraté, porque yo lo voy a pagar. Pues, es que yo contraté. Este, porque no sé, fue como que más me llamó la atención. Incluso incluía traslado. O sea, una carroza. O sea, carroza para los perritos. O sea, iba por tu perrito. Por tu perrito, tu domicilio. Pero eso nomás es en cualquier parte de Puebla. No aplicaba al taxcal. Entonces, pues, este... Yo creo que a mí me hicieron una excepción. Y me dijeron que si venía por ella. Pero, pues, hablando con mi hermana. Y hablándome con mi hermana y todo eso. Pues me dijo, no. Nosotros hay que llevarla personalmente. Me dijo, no. Yo quiero llevarla personalmente. Y yo le dije, pues, adelante. Le digo, pues, también tú estás en el derecho de operar. En el derecho de dar tu decisión, ¿no? Porque, pues, era la perreta, pues, de mamá. Entonces, pues, ya fue lo que decidimos. Que nosotros le vamos a llevar. Y, pues, ya. Le digo, creo que hay como dos tipos de sala. O sea, uno es como su despedida con su cuerpo todavía presente. Y otra es una despedida con ya sus cenizas. Y, pues, ahorita. Entonces, vamos a ir. Yo me voy a terminar de arreglar. Simplemente me voy a cepillar. Me voy a hacer un delineado. Me voy a poner un labial. Y me voy a cambiar ya para él. O sea, yo creo que mi hermana también se va a estar cambiando, arreglando. Por ahí, pues, le digo. La verdad, yo no sé ahorita cómo está mi hermana, ni nada. Porque ella está en la parte de arriba. Y, pues, bueno. Este, me voy a cambiar rápido. Yo creo que voy a usar, pues, ropa negra. Porque, este. No sé, como que de color. Siento que no. No, no, no. No hago con la ocasión. Y, pues, bueno. Ya les estaré enseñando, pues, el proceso. Les estaré diciendo que tan confiable, pues, fue la funeraria. Y todo. Todo, todo, todo lo que. Lo que pasé hoy se lo estaré enseñando. Así que, pues, bueno. Sí, amén. Y, bueno. Ya llegamos a la funeraria de los perritos. Es esta. Miren. Les digo, se llama Memorial Friend. Y, pues, la verdad, hasta el principio nos ha dado muy bien. Estamos llegando a los formularios. Ya entregué a mi perrita. Aquí traigo su vestido para que se lo pongan. Estamos llegando al formulario. Ahorita vamos a escoger, yo creo que una urna. La verdad, no sé muy bien. Es la primera vez que hacemos esto. Y, pues, mientras estaremos grabando el proceso. Mientras sigan viendo todo este proceso. Y, pues, esa es la primera vez. Fe... Facebook 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 Y pues bueno, como pueden ver, aquí en la funería incluye la sala de espera y cafetería. O sea, podemos tomar té, café, lo que esperamos, todo eso. Más o menos el proceso va a tardar ahorita como de una hora y media, dos horas. Yo estoy con mi hermana y mi cuñado, ellos me acompañaron. Y pues ahorita estamos tomando un té para esperar todo esto. Todavía no nos llaman, pero la verdad han sido muy atentos, muy amables. Y de verdad está muy bien, está muy bien el servicio. La verdad a mí hasta el momento me ha gustado. Y pues a la hora de que la cremen, pues nosotros vamos a estar presentes viendo que sí es mi perrita. Pues bueno, mientras, sigan viendo. Y les estaré dando más recomendaciones y al tanto de todo este proceso. Estoy escribiendo a ustedes. Cuando me vaya, suéltenme. Déjenme ir. Ya cumplí mi misión. Además, voy a estar muy bien a donde voy. Ya no me duele nada. Todo está bien. No se aten a mí con sufrimiento. Agradezcamos a la vida por los años maravillosos que pasamos juntos. Yo le fui todo mi cariño y debe de tener la certeza que los amo profundamente y que mi recuerdo estará en sus corazones por siempre. Ustedes no se imaginan, cuánta alegría me dieron. Les agradezco el cariño que me ofrecieron. Les agradezco sus mirados, sus mimos, sus besos. Dios, ha sido maravilloso estar con ustedes. Sin embargo, llegó el momento de partir. Permítanse continuar su camino y llorar por mí si se sienten tristes. Pero después, dejen que su tristeza sea reemplazada por la confianza de que siempre estaré en sus corazones. Nuestro lazo es eterno y estaré con ustedes cada vez que me recuerden. Es por solo el momento que nos separamos. Dios, bendice las memorias en tu corazón. Yo los estaré esperando aquí, en el puente del arco y elz, para recibirlos con cariño el día de su partida y no separarnos de nuevo. Gracias por todos los momentos que pasamos juntos en familia. Esto no es un adiós. Esto no es un adiós. Eso no está pronto. Los amo. Con cariño. Nani. ¿Me permiten acompañarlos con otra pequeña poema? Sí Gracias Recuérdame Puedes llorar porque se ha ido O puedes sonreír porque ella ha vivido Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva O puedes abrirlos y ver todo lo que ella ha dejado Tu corazón puede estar vacío porque no la puedas ver O puede estar lleno del amor que compartieron con ella Puedes llorar, cerrar tu mente Sentir el vacío y darle espalda O puedes hacer lo que a Nami le gustaría Sonreír Abrir los ojos Amar Y seguir Pues yo los dejo para que se puedan despedir de su pequeña Nami Le puedan agradecer todos esos sonidos que Nami subió junto a ustedes Agradecerle el haber llegado a sus vidas Agradecerle todo ese amor Ese cariño Esa protección, esa protección que Nami les dio Esa protección que Nami les dio Decirle a su pequeña Que a pesar de que se se da una despedida de la doce triste Ustedes aceptan que la dejan ir con el mismo amor que ella les entregó Y que en este camino que ella aprende de regreso a casa Le desean música A su lado izquierdo y unas hojas por si gustan escribirle algo Lo que le escriba se va a estar cremando con su pequeña Nami Y muchas gracias Para servirles No se preocupa lo que se han escribido Gracias 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 Bueno y pues bueno ya llegamos a mi casa Ya acabo toda la ceremonia de Nami Ya pues miren aquí tengo a Nami Aquí están sus cenizas de Nami En esta urna me la dieron En esta me dieron su huellita impresa Están sacando la urna Me la dieron así su huellita impresa Este me lo regalaron Me dieron la rosa con la que Nami se despidió La rosa que ella estaba abrazando Me dieron un folleto Y que más me dieron Me dieron Me dieron Me no sé si la nota de lo que pagué Me dieron una guía de duelo Me dieron la orden de servicio Y me dieron el certificado de su cremación Y pues la verdad es muy buen servicio Muy 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 buen servicio La verdad me gustó mucho Son muy amables Todo lo hacen humanizadamente Empáticamente O sea Todos son muy amables La ceremonia fue muy bonita Tienen varios paquetes Yo el que contraté fue el paquete oro Tienen varios paquetes Cada paquete va Va a este Bueno Cada paquete tiene diferentes formas Incluso hay uno Pero es más caro Hay uno que liberan palomas En la despedida del perrito Y pues bueno Esto no se tenía previsto Ni nada Entonces todo salió de la nada Pero La verdad me gustó Me gustó mucho La ceremonia Estuvo muy bonita Yo me enteré de la funeraria A través de Facebook Porque estuve buscando Porque yo no la quería enterrar Nada más así en el terreno Yo quería cremarla Y quería Guardarla conmigo Entonces pues así fue Y pues miren Ya Ya Pasó todo este proceso Ya la tenemos aquí Tardamos Bueno Llegamos allá 11.40 Y ahorita termina regresando Como 3 3.30 más o menos No han visto la hora Pero son como las 3 Un poquito pasado de las 3 Y pues bueno Ese es todo el proceso de Del funeral De un perrito Pues la verdad Yo nunca había Yo nunca había visto Como se hace Como se Este Las ceremonias Y si tienen Y si contratan Mucho el servicio Si vi Hoy Que contratan mucho el servicio Pero les digo Esta es la primera vez Que hacemos algo así Nunca lo habíamos hecho Siempre La mayoría de perritos Los enterrabamos Les digo En el terreno Y hasta ahí Pero esta vez Como pues era La perrita de mi mamá Pues decidí Guardarla No era Para mí no era una simple perra Para mí era más que un Más que un perro Era pues de mi familia Era de mi mamá Y pues decidimos Guardar Así su Su memoria Y pues bueno Y esto sería todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así No olviden darle Like Estoy lastimada Disculpen No olviden darle Like Tampoco olviden suscribirse Picándole el botoncito abajo Vanle Pican Y se suscriben Activen la campanita De notificaciones Para que si Youtube les avise Cuando yo subo Un nuevo video Nos vemos Hasta la próxima Bye